¡Uy, que se me ha caído! ¡Sí, va! ¡Está rica, eh! Pero se está comiendo ella, Cris. ¡Qué mena! ¡Anda! ¡Ay, mi cosilla, madre mía! Si esto es un bebé, le gusta que le dé su mamá con la mano. Me ha tocado con el dientecillo, los dedos. Y Jaime grabándola. ¡Se la va a comer! ¡Qué buen hecho, macho! ¡Mástícalo bien, eh! ¡Qué meno! ¡El colmillejo! ¡Venga! Te queda la última, ronchoncilla. ¡Ale, ya no hay más! Este trocillo y ya no hay más. ¡Ale, ya no hay más! ¡Muy bien! ¡Ahora vas a beber bastante agua! ¿Quieres agua? Parece que te ha dicho sí. ¡Qué mena, eh! ¡Aún no lo ha quedado su mamá! ¡Que se le hace un pato!